Gracias compañeros, Miguel Aguilar del Sindicato del Estene nos acompaña esta mañana referente a esta mañana, pues van a proceder ustedes a reunirse con gerentes de la empresa EH, también con la misma estatal. ¿Qué esperan ustedes en esta reunión este día, Miguel? Bueno, el día de hoy después de mediodía vamos a una reunión con la gerencia general de EH y los gerentes alrededor de los sistemas delegados en comercial, en distribución y en pérdidas. Hablaremos sobre el proceso de que corresponde esta funcionabilidad que va paralelo a lo que ya ha empujado la Junta de Intervención. Para nosotros es fundamental, como ya lo ha establecido la gerencia de EH, que se le dé toda la información correspondiente a la Junta Interventora y que valoramos también ese acompañamiento que tuvo que haber sido desde el inicio del contrato, que así lo establece el pliego, el acompañamiento del Estado. Igual como lo hicimos muchas veces con el ingeniero Raya Gallacamán, lo hicimos cuando tuvo el ministro Aristide Mejía, que era ministro de Defensa, también participaron las fuerzas de armadas. Y eso le da fortaleza a un plan que le ha llamado el presidente, un plan trueno por reducción de moda y reducción de pérdidas. Lo que esperamos nosotros es que truene en varias direcciones, no solamente a los consumidores, sino que renegociemos los contratos y que cambiemos el modelo de compra, que haya una renegociación con el contrato de EH y que esas inversiones vayan orientadas a pérdidas, que realmente se estabilice la tarifa, que haya un saneamiento administrativo, operativo y las auditorías en la empresa, que se audite realmente la energía que está entrando al sistema y que corroboremos si realmente no hay energía ficticia que está entrando al sistema. Estas y otras acciones deben de ser bajo de un plan integral. Nosotros esperamos que se fortalezca un camino para que podamos llegar a una concertación en materia eléctrica. Porque aquí debe haber aporte de todos los sectores. Nosotros vamos a acompañar a la Junta Interventora en todas aquellas acciones y decisiones que vayan encaminadas a la sostenibilidad de la institución, a insertar el ENE en las tres empresas, pero que son propiedades del Estado de Honduras. Porque estamos conscientes que se puede competir desamarrando la empresa en generación, transmisión y distribución con el talento humano calificado que la empresa tiene dentro del ENE. Ahora, Miguel Díaz atrás no estaba de acuerdo con la intervención. Ahora sí ya le vemos que ha cambiado la moneda. No, es que mire, nosotros las experiencias de las intervenciones anteriores más bien entropecieron los procesos. Cuando sale el PSM, nos reunimos con el gobierno y el artículo número 8 que hablaba de la suspensión directa y de una masacre completa a diastres y siniestras, los trabajadores, lo eliminamos de ahí. Y nos reunimos con el ministro Madero, el ministro Tito Cardona, la ministra Rocío Taura, porque será una preocupación directa. Ya hoy estamos en una intervención real. ¿Qué nos queda como trabajadores? Acompañar las buenas acciones y decisiones que vayan encaminadas en que la institución salga adelante. No teme, Miguel, ser investigado por la interventora. No, ¿y por qué voy a tener una investigación si lo que han hecho son los mismos intereses que al final va a encontrar la intervención del ENE? Son los mismos intereses que me han perseguido. Yo soy un libro abierto, no hay ningún problema. Y lo que me han inventado, seguro que la justicia va a prevalecer, porque la verdad en cualquier momento aparecerá y ha aparecido. Porque aquí lo que ha habido es una persecución directa de intereses económicos. Nosotros sabemos quiénes son, lo que pasa es que en este país andar dando nombres y apellidos es bien jodido. Pero honestamente la institución también tuvo una, me refiero a EH, tuvo una debilidad cuando aparece una pelea entre el grupo colombiano y el grupo hondureño. Y que cuando andaban encaramelados y se repartían el pastel entre ambas partes, montados en aviones, en helicópteros, no había ningún problema. Cuando ya el gobierno dijo que había que poner la base de datos en la empresa que cumplía las condiciones, que había que cumplir a cabalidad del contrato, el sindicato de la ruta que agarró fue quien cumplía el contrato de condiciones. No tenemos nada que ver en ninguna pelea de capitales económicos. La visión nuestra es el rescate de la institución, la atención al cliente, el cambio de modelo eléctrico en Honduras, siendo el segundo país con más riqueza de la eléctrica. Pero quien me quiera perseguir sobra, pero al final que me juzgue, que me pruebe. Pero nadie me puede juzgar sin yo estar o tener el derecho a la defensa. El Ministerio Público me dio el documento que no hay prueba plena en ninguna documentación que se ha mostrado contra mi persona. Yo sigo siendo el presidente del sindicato y soy Miguel Aguilar, un libro abierto para quien quiera. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, se espera a ver qué acciones se toman. Luego que en horas de la tarde, pues el sindicato del Estene sostenga esta reunión con diferentes gerentes de la empresa Energía Honduras y también de la estatal. Junto a Cristian Herrera, regresamos con ustedes a los estudios.